Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacerlo con este, ¿vale? Con rpl.it Create RIP, como se diga, C++, ¿vale? Le voy a llamar Hola Mundo Y los programadores ponemos, si tenemos que ponerlo con varias palabras, no hay espacio ni hay barras bajas Simplemente la primera es minúscula y el resto de palabras en mayúsculas Crear y aquí te sale donde tienes que escribir y aquí te sale el compilador Esto está muy chico Voy a poner un poquito más grande Primera cosa que hay que cambiar, ¿veis esto que pone std 2.2.cout? Muy mal, porque entonces cada vez que tenga que acceder a la salida Tengo que poner std acceder a la librería Entonces voy a poner C++ include std library Hay que poner un comando Una cabecera para que pueda usar eso Que es No me gusta, porque esta también tiene el std y yo no lo quiero Era, espérate, ya me acuerdo Using name space std, dos puntos y coma Y ya no tengo que poner esto Ya está, ejecuta el proyecto Cuando pueda Ya ha salido, ha tardado lo suyo, pero bueno, ya está, ha salido ¿Vale? Pues este es el programa básico en C++ Tiene, incluye la librería para hacer entrada y salida El C++ en un lenguaje Antiguo, pero antiguo Entonces todo lo que quieras hacer lo tienes que incluir La librería esta de entrada y salida Usar el nombre estándar para usar la entrada y salida estándar ¿Por qué tiene esto? Porque al principio cuando se programaba La entrada y salida estándar no era ninguna pantalla A lo mejor era una pequeña impresora que te imprimía cosas ¿Vale? Entonces tú le tienes que decir cuál es la estándar La estándar ahora si es el monitor Pero antes no lo era Entonces lo tienes que poner Luego tienes solo un procedimiento que es el main Un procedimiento en una función que te devuelve un número entero Si hay error o no ha habido error Cero si no hay error Uno si hay algún error Y esto que lo que hace es imprimir en la pantalla ¿Vale? Ya está, ya está